Ciudadanos del Partido Colorado presenta las listas a los municipios de nuestro departamento. Hoy estamos presentando las listas a la alcaldía, a las alcaldías. Tres en Matasabrún, dos en Comensoro y una lista de alcaldes en Bella Unión. ¿Cómo viene la campaña? ¿Cómo analiza este momento, tanto acá en la capital como del interior del Partido Colorado? Viene muy bien. Usted me dirá qué otra cosa voy a decir. Y viene muy bien. Pero viene muy bien porque tenemos una propuesta, estamos yendo casa por casa con todas las precauciones habidas y por haber, como es lógico. Y le transmitimos a la gente cuál es nuestra propuesta. Y lo estamos haciendo en este momento. La campaña es diferente, usted lo dice, con las precauciones necesarias, hay una determinación de alejamiento social. ¿Cómo se encara? ¿Cómo encara el partido esta instancia? Hacemos lo que podemos. Lo viejo, que es ir a mirar a los ojos a la gente. Lo no tan viejo como puede ser la radio y la televisión. Y las redes sociales. Estamos en todos los medios transmitiendo nuestras propuestas. Puede llegar el Partido Colorado a disputar con las mismas posibilidades que hoy se maneja, al menos en las encuestas. Después la realidad lo dicen las urnas, pero las encuestas muestran al frente y al Partido Nacional con cierta paridad. ¿Cómo viene el Partido Colorado? ¿Tiene posibilidades como para competir de igual y igual? Por supuesto que sí. En Artigas hay una matriz colorada, pero la gente en el departamento de Artigas ha puesto y ha sacado a todos los partidos políticos. Por eso decimos que el electorado de Artigas es inteligente. Porque a todos aquellos que dijeron que ellos hicieron más obras, que las obras están a la vista, que nadie hizo más que nosotros, el electorado de Artigas lo sacó. Independientemente del partido al que pertenecía. Lo sacó. Parece que el electorado de Artigas sabe que es con el dinero de los vecinos que se hacen las obras. ¿Para qué otra cosa está un intendente si no es para hacer obras? Y con estos presupuestos gigantescos que maneja la Intendencia hoy, históricamente el más grande de la historia del departamento, muy fácil arreglar la casa de uno, pintarla, pero no con mi dinero, sino con el dinero del vecindario. Tendrían que haber hecho mucho más.